En la mañana de este lunes se registró un robo en un establecimiento abierto al público sobre la calle 50 con carrera 14 del barrio Colombia. El hecho se registró cuando la víctima salió de una entidad bancaria luego de retirar una suma considerable de dinero e ingresar a un local comercial. Es ahí cuando es abordado por uno de los delincuentes quien después de forcejear con él logra quitarle el bolso donde se encontraba el dinero. El ciudadano sale de la entidad bancaria, ingresa a otro establecimiento comercial donde es abordado por un sujeto que intenta hurtarle el dinero. Tienen un forcejeo, lo despoja de una maletica donde llevaba el dinero y el ciudadano sale a recuperar su dinero motivo por el cual le quita la bolsa y el delincuente le propina un disparo a la altura del pecho huyendo después del lugar. Se sube una motocicleta que tiene una falla técnica y posteriormente un carro particular los recoge para huir del lugar. Teniendo en cuenta las evidencias recolectadas en el lugar, las cámaras de seguridad y la información importante de la comunidad, este vehículo se logra ubicar hacia el sector del retén donde efectivamente se encuentran a dos personas que corresponden a las características presentadas en los videos y a la información de la comunidad y también se encuentran las prendas de vestir que portaban en el momento de los hechos. En cámara de seguridad quedó evidenciado el momento cuando la víctima trata de resistirse al robo y el delincuente le propina un disparo a la altura del pecho. Luego de esto intenta huir en su motocicleta que presenta fallas técnicas y finalmente su cómplice lo recoge en un carro gris. Según información entregada por la comunidad y que fue clave para la captura de estos sujetos en el sector del retén. Bueno, una vez se tiene conocimiento del hecho de la reacción de la policía fue cerrar la ciudad y gracias también a la ayuda de la comunidad se logra identificar las características del vehículo, el enfoque hacia un vehículo particular, pequeño, marca, bueno, un vehículo pequeño color gris y se logra la interceptación de este vehículo. Posteriormente ya con esta información y de acuerdo a la labor que se ve realizado con las cámaras se logra ubicar e identificar plenamente a quienes participaron directamente en el hecho. Las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente este tipo de hechos esto con el fin de emprender acciones rápidas que den con este tipo de resultados.